Santa Bárbara bendita Santa Bárbara bendita Virgen, venerada y pura Santa Bárbara bendita Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Nuestra oración favorita Llevamos hasta tu altura Que viva el changón 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 ¡Así! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, Señor! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango! ¡Que viva Chango, Señor! ¡Que viva Chango! 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 Gracias por ver el video.